El Gobierno presentó a la Asamblea Nacional la Proforma Presupuestaria 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatranual amparado en los artículos 280, 293 y 295 de la Constitución Política del Ecuador. El monto de la Proforma Presupuestaria para el año 2022 es de 33.899 millones de dólares, la misma que contempla las cuentas de financiamiento derivado deficitario y que es superior si la comparamos con la Proforma del año 2021 que ascendió a 32.948 millones de dólares e inclusive superior al presupuesto codificado de este año que se estima en 31.461 millones de dólares. El déficit fiscal proyectado para el próximo año será de 3.783 millones de dólares, ligeramente superior al déficit de ejecución presupuestaria del año 2021 en un 0.8%, donde los gobiernos llevan 13 años de manera consecutiva gastando más de lo que ingresa, generando un agresivo endeudamiento público durante la última década. Se necesita para financiar la actual por forma presupuestaria aproximadamente 10.000 millones de dólares, rubro que será cubierto con deuda externa y deuda interna. Existen varios rubros que el Ministerio de Finanzas deberá explicar al país, como por ejemplo, la disminución drástica de las tasas y contribuciones, los ingresos sobre la monetización de activos, el aumento en los gastos de personal, la disminución de recursos a las universidades, etc. Ahora le toca a la Asamblea Nacional aprobar o observar la proforma presupuestaria. Y eso lo vamos a ver en los próximos días.